Nos encontramos en este momento en calle Sarmiento, a la altura del 2000, a pasos de lo que es la avenida Última Esperanza, en donde se produjo una colisión con posterior volcamiento. Se había solicitado la concurrencia de la primera compañía, la unidad de rescate de la primera compañía, pero no fue requerida su apoyo. Aquí pueden ver dos vehículos también que se vieron afectados, producto de este choque con posterior volcamiento. Estos vehículos se encontraban estacionados aquí en el lugar y fueron impactados por este vehículo que es un aveo, un charolete aveo, el cual se encuentra volcado aquí, producto de lo mismo. Está el SAMU acá, por eso pensábamos que estaba siendo atendido, pero no fue atendido por el SAMU. SAMU llegó y el conductor no estaba. El conductor se dio a la fuga después de haber chocado su vehículo con un vehículo que se encontraba estacionado. Este charolete aveo entonces choca a este vehículo que se encontraba estacionado y posteriormente vuelca y queda aquí en calle Sarmiento. El conductor se dio a la fuga, según nos informaba aquí, SAMU no lo tenía en la unidad.